Bueno, pues estamos aquí en Cádiz para informar al conjunto de los gaitanos y al conjunto de las andaluzas de que el próximo 28 de febrero habrá una gran manifestación aquí en Cádiz a las 12 de la mañana y bueno, estamos aquí pues para tratar de explicar las razones del porqué hay que movilizarse concretamente el próximo 28 de febrero en Cádiz. Y para nosotros es evidente, y como lo dice el lema, pues que gobierne que engobierne los derechos se defienden. A día de hoy vemos como el precio de la luz no para de aumentar, vemos como el coste de la vida en general no para de aumentar y sin embargo los salarios no aumentan al mismo nivel. Vemos como los desahucios no se han paralizado, como concretamente la cuestión de los suministros básicos pues nos siguen cortando y por lo tanto pues entendemos que por todos esos motivos a día de hoy pues hay que movilizarse. Gobierne quien gobierne y eso es lo que nosotros vamos a hacer el próximo 28 de febrero aquí en Cádiz.